Parece que Xiaomi no se cansa de sacar dispositivos al mercado. Si hace unos días se filtraron imágenes de su innovador smartphone con pantalla flexible, ahora la compañía china nos sorprende con el nuevo Xiaomi Meri. Otra nueva familia de dispositivos de gama media que se han descubierto hace pocas horas en Internet. Del smartphone apenas se han filtrado una decena de fotos. Pantalla de 5,1 pulgadas, procesador octa-core de 2 GHz, 3 GB de RAM y 64 de ROM. En cuanto al diseño, es sencillo, en negro con un botón home en la parte frontal, lector de huellas y un cristal curvo como pantalla. Todavía se desconoce el precio de este terminal y también su fecha de lanzamiento, pero los rumores que mayor fuerza están cobrando es que el nuevo Xiaomi Meri podría presentarse en China a finales de este mes de octubre.